Primero decir que fue un honor tener la Secretaría ProTemporal durante estos dos años donde queremos reconocer el trabajo de los seis países con sus respectivas Secretarías Técnicas que han hecho un trabajo de coordinación entre países, un trabajo también diplomático, un trabajo técnico muy relevante para poder preservar este legado patrimonial del pueblo originario y es muy importante entregarle a este país, Colombia, que queremos mucho porque es un sistema de trabajo, ¿no? No solamente es Colombia el país que va a estar a cargo, van a ser los seis países que van a seguir trabajando de manera colaborativa, de manera conjunta, que es un poco lo que nos enseñaron los pueblos originarios, poniendo siempre por delante el buen vivir, ¿cierto? Como un principio, como una manera de entender la relación con la naturaleza y la relación entre las comunidades también. Colombia, potencia de la vida.